¿Aliena, quién se va a celebrar? ¿No sabe? Hoy celebramos el 18º de los historias de la Navidad de Nazaria. He escuchado sus nombres, pero no sé su historia. Me gustaría saberla. Muy bien, te contaré su historia. Su nombre es Nazaria Ignacia Marcha Mesa, quien nació en una familia en España. Nazaria, como toda niña, era alegre y previosa. ¡Mira qué bien! Se ha saltado aquí como una aguja. ¡Mira, qué lindo me quedó este collera! Pero no contaba con que le encontraría su maestra Madre María Jesús. Nazaria, ¿pero qué has hecho? ¿Qué? Quiero que me escuches y entiendas que no se puede estar por allí no se puede encontrar los animalitos del Señor. Debes de dejar en casa los mosquitos. ¡Pero es divertido! Pues déjame decirte aquí a Dios. A quien quieres tanto, te le daría mucho más, que estudies mucho y a veces con devoción. ¡Qué obediente y aladoras a Dios! ¿Entonces puedo ser misionera para colaborar con Jesús? ¡Claro que sí! ¡Mira, ahí están tus amigos, hermanos y primos! ¡Puedes hablarles de Dios! Nazaria habla encima de una silla, con gestos, mímica, como si estuviera predicando. Y así Nazaria jugaba a predicar y hablar de Jesús. Tanto le gustaba hablar de Jesús, que comenzó a predicar y junto a sus compañeros de colegio formó la congregación misionera del Sagrado Corazón. Nazaria, ¿cómo sabía que debía servir a Jesús y ser misionera? ¡Ah! Es que hemos escuchado lo que pasó la noche anterior a su primera reunión. Nazaria, tú, sígueme, sígueme. Sí, Jesús mío, te seguiré. Lo más cerca que pueda una buena criatura. Durante la adolescencia de Nazaria, surgen problemas económicos en su familia, así que deciden ir a México en busca de trabajo. Durante el viaje, Nazaria conoce a las hermanitas de las ancianas desamparadas, integrándose a la congregación, cuidando a los ancianitos. De pronto, un día, ella viaja a Ouro y entra a un templo abandonado. ¡Oh! Es la imagen de mi Nazareno que vi antes de mi comunión. Nazaria, tú serás la fundadora y esta casa será tu primer convento. Nazaria aún no entendía lo que Jesús quería para ella. Sintió miedo, escalofríos, pero todas las palabras de Jesús se las guardó en el corazón. Nazaria, en un momento de oración, sienta la presencia de esa gimnasia de la Yola, que pone en su mano la bandera pontificia. Nazaria, entrego. Forma un grupo de jóvenes mariales y lleva a todas partes del mundo la bandera de la iglesia. Le una a todos bajo el estandarte de la cruz, que sí colabora con Cristo, las armas y la iglesia. Por Cristo, la iglesia y las armas. Pero, ¿cómo hacer esto? Por fin, el 16 de junio de 1925, llegó el templo abandonado. Madre, me preocupan los padres de familia sin trabajo. Fundemos la olla del pobre. En 1943, madre Nazaria deja de existir. Qué interesante todo lo que me has contado, pero ¿allí acaba todo con su muerte? No, te tengo una buena noticia. Ya que ella fue beatificada, puedes pedirle lo que necesites mediante la intercepción de Jesús con mucha fe y amor. ¿Puedo participar de la desintegración? Por supuesto, allí tenemos el toro. Vamos a integrar. Yo he llamado, tenía el templo abandonado, sintió que le decía, ven sígueme, ven sígueme. Quiso escapar, quiso luchar, la sangre al final, su amor en el fuego. Adelante, siempre adelante, sirviendo y amando a todos, por igual, por igual. Ese es mi espíritu, es reloj y hernada de cobardía, todo amor, todo amor. Amor sobre todos, a Cristo y a todos, repartirse entre los pobres, da la mano a los caídos. Animar a los tristes, enseñar a los niños, la toda la vida, por la iglesia y por los hijos. Adelante, siempre adelante, sirviendo y amando a todos, por igual.